¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque por supuesto también habrán otros títulos producidos por el resto de las desarrolladoras, como Tony Hawk's Project 8, NBA 2K7, The Elder Scrolls IV Oblivion, Need for Speed Carbono o Call of Duty 3, entre otros muchos más. Asimismo, el servicio online de Sony, conocido como PlayStation Network, nos permitirá igualmente desde el primer día descargarnos varios títulos para esta plataforma, entre ellos uno de los más esperados, Tekken Dark Resurrection. Y poco después lo estará otro de los grandes, Gran Turismo HD Concept, con una calidad de imagen en alta definición de 1080p. Como dato anecdótico también hemos de mencionar que coincidiendo con el lanzamiento europeo, estará disponible una nueva actualización del firmware de PlayStation 3 que debemos de instalar, incluyéndose en ella importantes mejoras para el usuario. Ya por último y no menos importante es la información facilitada en relación a los periféricos que estarán disponibles para su compra por separado. Así por ejemplo, hacernos con un nuevo mando de PlayStation 3 nos costará 49,99€, mientras que adquirir el mando a distancia para el Blu-ray nos saldrá por 24,99€. Además también estarán disponibles los cables HDMI y AV por componentes a un precio de 24,99€ y los cables AV y Super Video a un precio de 16,99€. Hasta aquí nuestro resumen especial con motivo del anuncio oficial de la fecha de lanzamiento de PlayStation 3 en España. A partir de ahora la elección de comprar o no comprar la consola es toda vuestra. ¡Suscríbete al canal!